fácil esta es la que le ha enseñado a cocinar a ustedes pero le ha enseñado a pequeñas porque hay gente ya grande vieja y no puede y está la melisa que tiene la misma edad casi de la estela y lo que le esté lo puede hacer déjale uno cualquier hombre que hace con la maldita cualquiera que te pone la melisa 0 cualquiera de lo que te ha puesto a ser la melisa hombre si con ella veo que te pones vaya ese ese vaya vaya no que no seguramente frijoles puedo hacer pero fíjese que ella ella me lava la ropa a mí mire frijoles fritos huevos fritos huevos duros maruchan café y carne puedo hacer este macarrones con salchicha macarrones con pollo macarrones con crema todo eso me ha me ha enseñado la nuna a hacerlo pero y bien quien le ha enseñado en vez de decir mi mamá me ha enseñado es que lo básico la nuna a hacer la nuna lo básico si lo podemos hacer el café amargo café negro café con leche café con crema ah si un gran menudo puedo lavar maíz puedo lavar ropa puedo lavar trastes puedo lavar zapatos ya viene ya viene hecho negro y como lo va a hacer café amargo café amargo tortillas fritas con quesito y una salsita de tomate huevos rancheros ay nano y de verdad que eres algo así vos pues ay niño todos me quieren si de verdad pues nano por el cuerpo ni por eso estamos hablando ya de con esto hombre voy a agarrar la onda este niño no sabe estamos hablando ya para formalidad algo para pensando en el futuro para una familia le voy a decir lo que los frijoles natura que vende gallita jajaja que es chicha con huevos de las que hacen las sirenas ni atrás de aquí los voy a llevar que los cocine así como es la gladi los huevos digo así como hace la jenny los huevos sin sal me imagino verdad el café sin azúcar el café sin azúcar el café a huelado va a hacer y le va a echar encima y le va a echar el camelito que más te dijiste de todo pero fíjate que no culebras con culebritas ¿sabe por qué no le voy a responder? porque no lo quiero ofender al niño porque muchos se resienten jajaja así que mejor me quedo así hija jajaja 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 si bien claro y por qué te dice y te dio permiso de tu marina no te quedan bien no deje de mentir a la más grande loco leíste no me asiste te van a ver yo siempre he entendido que es aquello de hacerme antes nos quitábamos él solo es de las pajas que se mira guapo así porque él solo es de las pajas que se mira guapo porque yo no lo miro guapo con las rayitas yo lo miro guapo pero sin rayitas y él es el contrario ese con las rayitas te mira guapo me acuerdo una vez me acuerdo una vez me acuerdo una vez que iba a cocho con la bolita antes te acordás que era planta y llega y le dice bueno semejante igualarán tanto aquí bolitas solo en el mar y me va a quitar mi peinado viejo supuestamente fue a cortar el pelo y hoy cuando lo anda lo más largo posible solo hacerse las rayas pegamente fue que no se ha bañado porque no me echaba de la tienda hija ni esa barba fea la ha quitado puro como que regañe, regañe puro chivo chivo el cago como chivo ese abuelado chivo aquí va con la barbita todo feo dígamele en la cara que se mira feo con la barbita dígamele en la cara ay la pone nerviosa desde la mañana estoy viendo viendo eso que esta bicha así me anda tirando es que no sé pero es que me gustaba como te digo ahí estaba la hora porque juntos llegamos a hacer el pelo y le dice hey loco como lo querés le dicen el bicho le pregunta a uno el cariño siempre pregunta como quiere el corte hey loco hazme un corte de daddy yankee así le dijo pues daddy yankee y me vas a dejar mentir andaba la de pablo escobar y le digo y si no echame el corte de este de pablo escobar le dijiste así o no es que el pueblito nos fuimos a quitar el pelo allá en colombia tenía a pablo escobar con un corte de un tapio y ese es el que quería echar de ahí ese es el que quería echar de ahí así o no hermano estamos en lo moderno como que se ha quedado en el centro cuando fuimos allá unicentro ya voy en este estilo el camarada iba aquí ya voy llega a pegar esto usted no tiene que sentir o sea ni tiene que ver rabo en nosotros o sea lo que pasa es que hoy es un muy humo de alta no mire le voy a explicar nano le voy a explicar mire aquí la chiclín es joven la nayeli también es bicha que dicen ellas que ustedes se ven como bichos de la calle ellas lo que quieren ver es hombres formales aquí no quieren ver bichos de la calle yo no lo dije lo dijeron mire que lo dijo lo dijo ella lo dijo ella ahora voy a decir algo allí que también que retrasar y ese que hoy en día también es la mayoría de bichas les gusta ese tipo de hipote si se dijo el día que fuimos los 15 años unos que andaban con pelos sí horrible eso hasta pintados los andaban esos son los pichos más guapos pero 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 mire depende de donde sea porque si usted me pregunta esos cortes que andaban los bichos de los 15 eso es más indiada que la indiada desde allá el cerro depende de donde sea depende de la mujer qué tipo de mujer no porque es que le digo depende donde sea porque porque si las bichas de aquí que no salen de la delicia miran bonito a un bicho todo con un corte de indio obviamente le va a gustar pero viene una bicha de san salvador cree que le va a gustar y ese ridículo van a decir que anda haciendo o sea depende de esa la bicha todo hay que combinar ustedes ven los videos de música de los artistas o sea que vos tenés que irte vistiendo como con el flow como este un ejemplo ahí te falta te falta vos tenés que dígame si le digo bien solo a mi vieja que como me lo va a quitar que le falta te faltan las líneas un par de aretes jajaja jajaja pero es que viene de estados unidos y allá es diferente para el corte pelo que él tiene pues eso es lo que le hace falta a mi algarza tiene su par de aretes pues y a cada quien con su onda si a usted no le gusta así alguien más le va a gustar yo tengo tres yo tengo tres hoyos yo tengo tres hoyos acá yo ya pasé yo no me los pongo porque se ponía antes o sea tiene tiene tres la oreja yo son cortes normales y se miran bien si te lo hubiera bajado más tal vez te hubiera quedado bien la raya pero es así como te lo cortaste no te queda si por eso como yo se los dije aquel día aquí el único que he visto yo que ha superado las modas y nadie se le ha igualado es el papá de la joana pero si vos lo querés superar vos volaste solo de aquí para acá y dejaste esto el papá de la joana comanda el papá de la joana solo la mitad de aquí se cortaba para acá y la otra mitad se lo dejó crecer estaba en el 10